Dudes, esta es la primera vez que utilizo el Oxygen SR3 y le puse un modificador, ¿verdad? Para hacer más headshots. Uy, güey, hay mucha gente aquí. Me da pinches pelas. ¡No! Changos monos, güey. No sé de dónde venía ese cabrón. A ver, necesito ver cómo dispara primero. Ok, mira, sí explotó, pero... Pues estoy lleno, ¿verdad? Todo el pinche mundo aquí. Me caga esperar enfrentamientos. Mira, a ver si le doy a alguien. Eh, fue headshot y no explotó. ¿Qué onda? Lo único de lo que sirve esta idiotez es porque explotan, chido. Y no explotan, neta. A ver, pendejas. Oh, muy bien. Oye, siento que no explotan. Oh, no mames ya, cabrones. Es tuyo, cabrón. Muy bien, idiota. A ver, pendejas, súmate. Tenía que dar ese headshot para ver cómo disparaba, pero no, hombre. Además no vale verga, ¿verdad? Ay, susté, güey. Es que no puedo ir a atacar a los demonios. Mira, muy bien. Oh, excelente. Bueno, ni pedo. Voy a tener que jugar bien, bien pasivo. Este, güey. Muy bien. Van a seguir saliendo por ahí. Chingados. Fíjate que si esos hubieran sido headshots, hubiera mamado. Pero pues es que estaba tocado, ¿verdad? Güey, ¿por qué estaré tan pendejo a veces? A ver, teammate. Ah, no se... No manches. Ey, luego no explotó otra vez. No manchen. Muy bien. Otra vez no explotó, ¿vieron? Muy bien. No sé si le di a alguien. Creo que no, no manches. Ah, muy bien. Bueno, creo que lo van a... No, no mames. No, 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 no puede ser. Muy bien, dudes. Ok, lo que pasa es que necesitaba acostumbrarme al arma. Y creo que necesito estar acá en... En lugares lejanos, ¿no? Ah, míralos, acá están. Muy bien. A ver, quítate. Ok. ¡Yeah, boy! Si sabías que ibas a mamar, ¿verdad? De todas maneras. Ese, güey, pobrecito. Agárralo al amo, güey. Vamos, si le hubiera dado. ¡Oh! No, mames. Ah, bueno, se murió. ¡Toma, bitch! Ah, mira que hay orbes. Ah, mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Delichas. ¿Creyó que me iba a agarrar desde allá? Nada, dudes, no mames. Captura en B. Y se las chupo. Nada, no es cierto. ¡Ay, güey! Hay un sujeto que viene muy cerca. ¡Ay, güey! ¡Ay, la nanita! ¡No manches! Mira, las nanitas se me pegaron y no me hicieron nada. Muy bien. ¡El mismo mapa! ¡Muy bien! Ok. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye, pero no explotan! ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Sí, pinche idiota. Mira, y muévete de ahí, pendeja. Por favor. Por el amor de pinche Dios, cabrón. Teammates. ¡Ay, güey! ¡Ándele, pinche Joto! A ver, ¿ahora quién? ¡Ay, güey! ¡Eh, se supone que tienes que explotar! ¡Chingados! Te la pelas, güey. ¡Quítate, cabrón! Me estás estorbando y aquel güey tiene un sniper. Ok. ¡Lutz, no es posible que no puedan ver a los cabrones que están allá! Mira, güey. ¿Por qué? Ya me van a matar. ¡Ay, no puede ser! ¡Mira! ¡Uy, teammates! ¡Neta! ¿Qué les pasa? No sé. ¿No tienen cerebro alguno o qué? ¡No manches! Y le di ahí... ¡O sea! ¡No, hombre, güey! ¡Ay, no se murió! ¡No te vayas hasta enfrente, idiota! ¡No estás escuchando, cabrón! ¡Híjole, güey! Mira, ahí van estos güeyes también. ¡Están allá arriba campeando! ¡Me cargan con cada pinche imbécil! Que no, no puede ser. Es impresionante la idiotez que puedes encontrar en esto. ¡Mira, ahí van! Están solos, ¿verdad? ¿Saben que están campeando allá, dudes? ¿Por qué se asoman solos? Con suerte a ustedes no les tocan teammates tan puñetas. De verdad. ¡Neta! ¿De dónde? ¡Ut! ¡Mira, dudes! ¡Chingado! ¿No se murió antes? Bueno, está bien, está bien. Muy bien. ¡Dispárenle a esta madre, dudes! ¡Quítense la! ¡No sean pendejas! ¡Mira, pelas, bitch! ¡Muy bien! ¡No se, güey! ¡Mira, creo que está por aquí! ¡Híjole, lo siento! ¡Oh, te fuiste, güey! ¡Muy bien! ¡Ándale, güey! ¡Cállese! ¡Nani! ¡Ok, muy bien! ¡Cállate, idiota! Ya no me va a preocupar por estar capturando De verdad Mi esfuerzo es tan inútil Cuando tienes compañeros así de imbéciles Cállate idiota No ves que no me vas a ganar seguramente Y pues ya, así se acaba Estaba bueno, pero en ciertos mapas Lo cual es muy, muy mal Entonces Si fuera un arma buena Pues sería buena en todos lados ¿No? Cállate No, yo dije ¿A poco no se murió? Bueno, sí dudes Está buena en algunos mapas Pero no en todos, entonces no está buena Así de fácil, así de sencillo Y dudes, qué bueno que me acompañaron hasta el final Espero verlos muy pronto dudes Y cuídense mucho Bye